¡Iniciamos nuestra Hora con Leti! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa de Nuestra Hora con Leti. Como siempre, dándole las gracias a todos y cada uno de ustedes. Y ahora me siento súper feliz porque están todos mis invitados, conductores, patrocinadores, aquí con nosotros para darles la bienvenida, ¿verdad Ricardo? Así es, no se pierdan los segmentos que traemos para ustedes, como es Contacto Empresarial con Ricardo Morales, síganos en nuestras redes sociales. Efectivamente y en este momento pues vamos a dar inicio una vez más a Nuestra Hora con Leti y por supuesto, como siempre, le damos las gracias a nuestros patrocinadores. Le doy las gracias a nuestro patrocinador principal que es a la Cámara de Comercio Hispana de Tucson. Y así vamos a continuar con Nuestra Hora con Leti. ¡Ay, qué laureles tan verdes, qué rosas tan encenderá! Si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida, alza los ojos a verme, si no estás comprometido. ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo, te verá mi corazón enredado con el tuyo! ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo, te llenas de orgullo, te llenas de orgullo, te llenas de orgullo! Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré. Por ahí va la despedida, chiquita por tus quereres. La perdición de los hombres son las benditas mujeres. Y aquí se acaban cantando los versos de los laureles. At Baldomar Landscape, we make your dreams come true. We're passionate about creative outdoor living spaces. Our specialty is the complete design and remodeling of your front or back yard. We do flagstone, barbecues, waterfalls, masonry pavers and irrigation, yard maintenance and more. Free estimates. Call Baldomar Garcia at 520-907-8693 or see our website. We're from Trent's Tradition Boutique. Who's going to be in the fashion show? Yaya Noman is coming first and he's wearing beautiful cotton dress with embroidery on it. And you can have it nice in the summer. We have different colors in these you can order. And I can see that it's so beautiful this outfit that it can be for a wedding, for any fashion and events. Events are very beautiful. Y lo vemos que también pues se nos va a casar. He's going to get married, too. Yes, he's getting married. Congratulations, congratulations. You're very handsome and very beautiful outfit. Yes, thank you. So who's next? Thank you so much. Gracias, gracias. This is Maria Jose, Mariam. And she's wearing beautiful blue outfit. And it's embroidery, machine embroidery in chiffon and very nice silk pants. And the jewelry is my Turkish collection. It's wonderful with the poles. El material es sedas, es telas muy finas. Y estas modas, como lo están viendo, es modas de la India y de Pakistán. Y mi hermosa modelo, Maria Jose, que siempre ha estado con nuestra hora con Letty. She's a very beautiful outfit. Look, it's a beautiful outfit. Yes. Thank you so much, Maria Jose. My Maria Jose. So next? And this is Mughni Saeed. And he's wearing a very nice, comfortable, cotton outfit that comes in very different colors. And with the white pants. And you can see they're both wearing traditional shoes. So these are very traditional shoes made of leather. So these are actually leather shoes. Entonces son zapatos tradicionales y de piel. ¿Y de India o de Pakistán? Pakistán. Pakistán. Mira que bonito. Muy lindo traje también, como lo ven. Es un traje que lo puede uno lucir, los niños, los jóvenes, en cualquier ocasión, en una fiesta o en un evento. Gracias. Gracias. Thank you so much, sweetie. And next? And now this is Amani Suelen. Ami, Amani. And she's wearing a beautiful outfit that's with a net scarf and chiffon. And embroidery, again, you know, you can custom knit them any color, any size, you know, and she's looking awesome. She looks so beautiful. She's a great model, too, like a mama. Mama, like Maria Jose, Lasos. They're very beautiful. Very beautiful. Thank you so much. And I'm going to leave you this. You're going to be my host. And I'm going to model this beautiful outfit, too. Tell me about this. This is another outfit that's very nice silk and a very nice emerging color and, again, silk pants and a chiffon scarf that you're wearing. And then, again, you're wearing my Turkish jewelry that I have a very nice collection of, you know, with the Indian and Turkish, very nice accessories. Beautiful. Beautiful. And also your outfit is so beautiful. Yes. Well, I'm showing now. And talk about your outfit. I'm wearing a very nice outfit, you know, it's, again, silk and chiffon with the embroidery. And they're very, you know, beautiful from back home. And you can custom knit them in any color, any combination. And they're very good for, you know, our weather in Tucson. Yes. Beautiful. Beautiful. Un forte aplauso. Bravo, bravo. And you can проход. And you can see you on the desk. And they can find stuff on it. So I'll give you my base. Vuffin стоит at all. And even with the kurzs you can read to us. Gracias por ver el video. 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 Gracias. The American Hispanic Chamber of Commerce is a proud community partner with the Arizona Chamber of Commerce and the Arizona Small Business Association, providing free training for small businesses to access COVID-19 relief funds. This training will assist first-time or experienced borrowers. Please visit our website for more information or call us at 520-620-0005. Come on, y'all. Yeah, 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 yeah. We'll see you next time. 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 Bye-bye. Bye-bye. Gracias por ver el video. 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 Be well. Stay Connect from Nuestra Hora con Leti. Hola, ¿qué tal amigos? Vas a poner los durazgos en julio. Van a estar listos del próximo julio. Entonces, ya se van a cortar, se van a pelar, se van a echar a un agua hirviendo en una olla con azúcar, canela y clavo en polvo. Y es todo. Entonces, en unos minutitos los echas y ya con el agua hirviendo y van a estar listos. Los vas a enfrascar en frascos esterilizados y vas a poder disfrutar de un delicioso postre para tu familia. Todo orgánico y todo salido de tu propia yarda. Están unos deliciosos durazgos que vas a poder disfrutar con tu familia. Y por eso les quise compartir esta delicia, ¿verdad? Miren que delicia. Y está la almiga. Todo muy saludable, muy healthy, muy orgánico. De tu propia yarda. No olvides cuidar la naturaleza. Y es muy importante comer orgánico, ¿verdad? Entonces, así vas a poder deleitar y con el permiso de todos ustedes, podemos disfrutar de un, y cuidar a la vez nuestros pulmones con un precioso árbol como este, que está delicioso de veras. Y créanme que es muy, muy favorable comer de tu propia cosecha. Con su permiso. Y todo esto es con mucho gusto para el programa de la señora Leticia Ortiz. Por esos tiempos, ¿verdad? Que estamos viviendo por la pandemia. Pero el programa tiene que salir adelante con mucho cariño para ustedes. Así que recuerda comer orgánico. Y de tu propia yarda puedes tener árboles y sembrarlos tú mismo. Y con mucho gusto, Mónica Bojorquez, del segmento de astronomía y más, para nuestra hora con Leti. ¡Ni carros! Se nos terminaron los 30 minutos tan rápido, ¿verdad? Mira, todavía sigo con mi traje hermoso de Trends and Traditions Boutique, que disfrutamos de este maravilloso fashion show. Y amigos, ha sido todo por hoy, pero acompáñenos todos los domingos a través de este canal, ¿verdad? Así es, no se olviden, todos los domingos sintonicen nuestro programa, nuestra hora con Leti. Y también, de igual forma, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos den un me gusta, que nos den un like en Facebook, nos sigan en Instagram, y que vean sobre todo los programas en YouTube. Efectivamente, y bueno, pues, amigos, recuerden de regalar esa sonrisa que nada les cuesta. Amigos, ha sido todo por este día. Continuamos los próximos domingos en... Nuestra Hora con Leti. Que Dios me los bendiga. Bien, mis amigos, pues, continuamos con más aquí en Nuestra Hora con Leti. De parte de Fallu Academy, gracias a Nuestra Hora con Leti. Por informarnos y entretenernos con tu show. Leti Ortiz y todo su gran equipo de producción. Uy, ¿qué? Se equivocó. ¿Qué es lo que? Mi nombre es David y... Cálmese, oye, cálmese, ¿cómo que es su nombre? Usted quiere dirigir el programa, entonces. Ok. Me dijiste breve en muy poquito tiempo. Está bien, sígame el rollo. Wow, it's got really loud. Really loud, oh. It's at home. Thank you everyone for watching us. Stay tuned for next week. Continuamos. Gracias. Gracias.